Mientras existan 379 asesinatos sin resolver hoy, hoy día, a día de hoy, no podemos olvidarlos, no podemos olvidar aquellas víctimas que no han tenido justicia y conviene que lo sepan todos los alumnos, que lo sepan toda la sociedad. Por eso nuestro testimonio tiene que ser clave, tiene que ser importante, tiene que ser, diría yo, machacón en el sentido de insistirles en la necesidad de que conozcan la historia que ha tenido España durante 50 años. Todo eso siempre desde la perspectiva de que las familias que hemos sufrido el terrorismo podemos superarlo y lo estamos superando y sobre todo mandar ese mensaje de que cuando tengan a alguien a su lado que lo haya sufrido, le puedan apoyar de la manera y con la energía suficiente para salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!